hola muchachos sean bienvenidos a un nuevo informativo para el canal como vieron el título el día de venga enseñarles un nuevo método para retirar su dinero de tiktok a tiktok like a una cuenta bancaria que es paypal sí señores ahora ya se implementó un nuevo método para retirar nuestros ingresos entonces quédate a ver la información hasta el final no olvides dejarme tu like comentar compartir e ingresar los códigos de invitados que te aparecen alrededor para que empieza a generar ingresos tú y yo entonces vamos a andy se la monedita lo hundimos venga chip acá es algo muy fácil tienen que tener esto en cuenta que tienen que tener una cuenta de paypal ya creada así porque si no pues no vas a poder hacer absolutamente nada también te pide que seas mayor de edad si no estoy mal porque yo tengo esa cuenta de paypal creada desde el año desde el año 10.000 porque yo nunca la uso entonces vamos acá paypal y hundimos vincular entonces aquí vamos a llenar unos datos personalizados y ya volvemos entonces ya que le dimos iniciar tengo que aceptar las condiciones ahora está saliendo de paypal estamos estamos enviando el dinero de paypal a tiktoker entonces queremos podemos hacer vuestro retiro que son como ocho cinturones nada ya no hay nada y hundimos ahí confirmar épicamente en nuestro épico retiro y está épicamente en curso como ven ya me lo descontaron y listo eso es todo no hay ningún misterio aquí es totalmente facilito y ya creas entonces espero les haya gustado esta corta y épica información y nos estaremos viendo hasta la próxima bye bye